Buenas tardes desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sábado se ha celebrado el sorteo de la Lotería Nacional. El segundo premio ha sido para el 6.454. El primer premio ha recaído en el 3.740. El premio especial acumulado a un solo décimo ha sido para este mismo número, fracción sexta, serie primera. Reintegros 0, 6 y 3. Esta tarde tenemos una nueva cita con el sorteo de la Primitiva, que tiene un bote de 7.700.000 euros. Y también con el Joker, que tiene un premio de 1.000.000 euros. Buenas tardes y que la suerte les acompañe. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, donde acaba de celebrarse el sorteo de la Primitiva, que tenía un bote de 7.700.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 1, 9, 13, 24, 29 y 39. Complementario el 25, reintegro el 5. El número del Joker ha sido el 5, 3, 7, 7, 5, 1, 9. Y tenía un premio de 1.000.000 euros. Mañana tenemos dos nuevas citas. Una con el sorteo de LottoTurf, que tiene un bote de 1.935.000 euros. Y otra con el gordo de la Primitiva, que pone en juego un bote de 7.000.000 euros. Buenas noches y que la suerte les acompañe. Les saludamos desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, donde acaba de celebrarse el sorteo de LottoTurf, que tenía un bote de 1.935.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 5, 9, 13, 21, 22 y 24. Caballo ganador el 5, reintegro el 4. En cuanto al gordo de la Primitiva, que tenía un bote de 7.000.000 euros, anoten la combinación. 12, 20, 27, 36 y 45. Número clave el 3. Mañana tenemos una nueva cita con el sorteo del Bonolotto, que tiene un bote de 850.000 euros. Buenas noches y que la suerte les acompañe. ¡Gracias!